¿Qué es el engaño de Zapatero? La miopía del Gobierno, para reconocer la crisis en la que estaba inmersa la economía española desde el final del año 2007, ha traído como consecuencia que quienes paguen esa miopía sean los pensionistas y los trabajadores públicos. He dicho en reiteradas ocasiones, en conferencias públicas en Madrid y aquí en distintos ámbitos, que reconocida la llegada de una situación adversa para nuestra economía, para la economía del mundo desarrollado, reconocida por todos los especialistas y por todos los organismos internacionales desde finales del año 2007, había que tomar determinadas decisiones que eran importantísimas. Lo he reiterado en multiplicidad de ocasiones. Dije que había que hacer una reforma profunda a la Administración Pública que llevara a aparejada el ahorro del gasto público, la contención del gasto público. He dicho desde ese momento que había que abordar un nuevo marco de relaciones laborales que ayudara a mantener empleo y que facilitara la contratación de nuevos trabajadores. He dicho en todo este tiempo que había que abordar una reforma urgente del sistema financiero que propiciara que los créditos fluyeran hacia las familias, hacia los autónomos, hacia la pequeña y mediana empresa. Ahora nos encontramos en la situación que nos encontramos y no es justo, no es justo que la pasividad, que la falta de compromiso del Gobierno de España la paguen en este momento los pensionistas, la paguen solo los trabajadores públicos.